Buena pregunta, ¿quién es más fuerte? ¿Boa o Sanji? Evidentemente en un combate entre estos gana Boa Hancock, no hay ninguna duda. Pero la cuestión es, para el resto de personajes de One Piece, ¿cuál sería más fuerte? ¿Boa Hancock o Sanji? Y yo sinceramente en cuanto a atributos generales me quedo con Sanji. Eso sí, no quiere decir que Sanji esté muy por encima, de hecho estarán muy parecidos. Ahora, Boa Hancock posee una cosa que le puede hacer entrar entre los mejores, que es el haki de rey y Sanji no. Pero la cuestión es que no sabemos cuál es su nivel con el haki de rey. En cambio Sanji sabemos que de momento no tiene el haki de rey, posee los dos otros hakis yo creo que a bastante buen nivel. Luego tiene más resistencia, fuerza que Boa Hancock, más velocidad. Sanji no es usuario de Akuma no Mi, Hancock sí. Y bueno, bajo mi opinión, yo creo que no hay chance de que Sanji gane a Boa Hancock en una batalla entre ellos, ni de coña, es imposible. Pero, para el resto de personajes de One Piece, yo creo que me quedaría con Sanji, pero no por mucha diferencia la verdad. Ahora, cuando se sepa más de su haki de rey, igual es superior a Sanji. A no ser que Sanji también lo consiga. ¡Gracias!